A ver, entonces, tenemos ronda 3. Tenemos Leonardo Bonanomi con un Zorfish Whimsical Thundurus Incinero Relebum para un Evil Sassian, primer Evil Sassian que hemos visto hasta ahora, creo, con Landurus, Rotom Heer, Eleki y Gastron. Una composición de Early Meta bien puesta por acá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a ver entonces qué tal, vamos a ver qué onda, cómo sale eso. Pero personalmente, en lo que he jugado, también Evil Sassian, Landurus, Rotom, Eleki, Gastron, Big Fan, by the way. Gastron, Gastron, Iveltal Fan aquí. Es un matchup neutral. Es un matchup neutral. El Rotom puede darles bastantes problemas a la composición de Sassian y Thundurus combinadas, manejando bien al Gastron y forzando situaciones incómodas para el Kyogre por igual. Entonces, como que lo primero que hay que cubrir, y claro, el Eleki y Velta le des el lead así, a la marcha, para este tipo de matches. Entonces, Gastron, Sassian, Gastron, Rotom puede terminar de piquear las cosas en late. Vamos a ver cómo lo decide trabajar aquí el buen Go. Vamos a ver cómo lo puede trabajar. Ok, entonces, Leonardo le está ofreciendo algunas cosas a Go de esta manera, con el doble restricted de entrada. Está dándote a elegir. ¿De qué te quiere elegir? ¿De perro? ¿De Kyogre? Tal vez buscar un bait por allí. Muchas gracias, men, men, por el follow. ¿Cómo estás? Ok, entonces, Kyogre gigante. Vamos, ¿qué opción decide tomar Go? En respuesta a esto, habrá focus al perro. Hay Reflect Eleki, de hecho, mira tú. Hay Reflect Eleki junto con PlayRoth, que va a ir directo hacia el Iveltal. No se lo va a terminar de llevar, gracias a Reflect y Snark, para desacelerar un poquito el juego, esta ballena. Se puede estar creando un poco de terreno para el Sassian más adelante. Hailstorm, que va a conectar. Será Life Orb, si es que... Bueno, sí, ya lo que dejó en rango de Knockout. A ambos, de hecho. Y sí, si es Life Orb, ballenita, entonces cae el LQ consecuente a ello. Creo que también cae el Iveltal. No, el Iveltal sí se queda un turno más aquí, pero está bastante tocado de todas formas, entonces un turno uno bastante fuerte para Go. ¿Cómo logrará sobreponerse a esto? Turno de Sassian, sí, turno de Sassian será. Bien, entonces, ahora qué onda. El señor Molusco, si no se encuentra atrás, la podría estar pasando un poquito feo, ya que podría ser un Clean Sweep, una barrida limpia por parte del Kyoga. Si bien es cierto, ya Maxeo igualmente tiene prioridad de daño. Hay Heart Switch al Sassian hacia Incineroar. Ok. Hay Heart Switch al Molusco también. Veamos. ¿Lo hay? ¿No lo hay? Ok, hay Heart Switch. Y Veltal sí hacia el Gastron. Y sí, ahí está el señor Molusco haciendo su aparición. Se decide proteger, eso sí, el Sassian de Go. Está jugando un poquito para atrás este combate hasta ahora. Hail Sarm que le cae encima. No hay ningún filtro de daño especial, más allá del Snark que le aventó. Entonces, Vallenita, este... Vallenita especial, Vallenita Lifehrop, aún haciendo Vallenita Lifehrop cositas. Daño bastante grosero que se come el Gastron. Y bueno, con este Fake Out Pressure que ahora le acaba de dejar encima, como que deja un poquito inutilizable al Sassian en este turno. Casi dejando toda la tensión en el Gastrodon. Se le viene a complicar unas cosas. O sea, no sé. El Reflect Snark como que fue una jugada bastante pasiva a turno 1 como para tratar de sobreponerse a la amenaza grande que representa Vallenita al Sassian de entrada. Y bueno, parece que le está pasando factura. Se había forzado a buscar el Reset del Intimate que tiene encima del Sassian a por el Switch en el Ibeltal. Y el Molusco ya está forzado a maxear también este turno. La cuestión es... ¿Se comió el bait de Fake Out o no? Considerando la ventaja que tiene Leonardo, no debería necesariamente empujar por el Fake Out. Estaría bastante bien si solamente se comiera el Padding Shot. Correcto, y parece que es lo que va a buscar. El Max Lightning nomás que le cae encima al Slot de Ibelta al Slash Sassian con la intención de dejar el terreno puesto y que no haya amenaza de ya donde parte el Gastron. Y posiblemente damos un Padding Shot en este momento. También con una rotación hacia Rila Boom. Si es que lo trajo, debería estar siendo el Rila, no necesariamente el Sassian. Con eso ya termina de cerrar el matchup. A ver. Y sí, ahí está el señor Chang'o. Entonces es como que el último clavito en el ataúd. En caso de que el Moluscus hubiese quedado chiquito, la rotación que hubiese sido es a Sassian. Como fue ya Gastro Gigante, entonces la rotación tranquilamente puede ser hacia el Rila. Y bueno, pierdes un poco de prioridad de daño en todo esto. Lo malo que todo es que igualmente existe Insane por el lado de Bonanomi todavía. Entonces el Rila puede salir tranquilo de la vida. El Rila Boom está en su casa. Si bien es cierto, el Kyogen ya no va a tener el mismo impacto en la partida al estar chiquito, al estar con el menos uno y todo. Y con, esencialmente, lo único con lo que le puede pegar al Sassian es con el Thunder más allá del Spout que alimenta al Gastron. Y que no está full HP también en el Kyogen. De todas formas, tiene las cosas bastante cubiertas entre Rila, Sassian y Insane. Entonces este juego uno ya debería estar en la mano para Leonardo. El Reflect LX fue bastante interesante, pero la combinación de ambos monitos teniendo un rol muy pasivo turno 1 como que le dejó, lo ha dejado atrás algo. Tal vez buscar el Reflect Fall Play en el Sassian, si es que ya se decidir por esa línea de juego hubiese sido tal vez un poco mejor porque al final de cuentas, a pesar de que haya habido el Snart entre el Hailstorm, Play Rough a través del Reflect, igual cayeron, bueno, dejaron prácticamente ambos monitos fuera de juego desde el turno 1, entonces es lo que lo ha dejado una terrible posición para el juego tardio. Entonces Sassian contra el mundo. No hay mucho que realmente se pueda hacer aquí. Incluso hasta el crítico no lo llegaría a salvar porque tienes todavía al equipo entero que lidiar contra. Y pues nada, una victoria bastante cómoda para este primer juego por parte de Leonardo. Vamos a ver con qué decide trabajar ahora Go. Si es que mantiene un acercamiento un poco más agresivo para el siguiente juego, si desea mantenerse en ese mismo acercamiento pasivo, pero con unos toques diferentes. Unos toques diferentes. Bueno, entonces, si aquí ya no hay nada realmente que hacer. Está pasando el tiempo el muchacho, porque sí. Bueno, Protect de Panas supongo. Está, no, no estoy seguro que está intentando ahí, pero bueno. Ah, mira tú, Horse Power. Ok, bueno, salió Worth que revelara el movimiento al menos, supongo. Salió Worth. De todas formas tienes un, este, uno versus cuatro. El perrito tampoco es que pueda hacer milagros. Se le acaba incluso la lluvia. Este, bueno, el granizo más bien. Entonces, viene el Secret, no pasa nada. Viene el Caballazo, y entre eso y Flerlitz debería ser más que suficiente. Y, por supuesto, entonces tenemos juego uno para Leonardo de una forma bastante, bastante cómoda. Bastante cómoda. Como digo, ese, esa jugada de turno uno lo ha dejado muy atrás. Muy, muy, muy atrás. A ver, ¿y qué ajuste tiene en mente para esta segunda partida? ¿Eso es un peluchedito? Ah, sí, son dos ditos. Uno moradito y uno rosadito. Oh, qué lindos. Dos ditos. Qué lindos. Ok. Entonces, ahora tenemos LXAcean para LKUGAR. Definitivamente es un ajuste para Go en esta ocasión. O Nanomi se mantiene con el mismo lead. Ya saben la típica. Si funciona, no hay por qué ajustarla. Entonces, a por ello. A por ello nomás. LXAcean también le da algunas cosas que pensar. Este, a Leonardo. No me fijé cuál de los dos perritos era más veloz. Eso es algo determinante también, este, en este momento. Mala mía ahí. Pero vemos Lightstream. El LXV vuelve a insistir con las pantallas. Vemos Lightstream una vez más. Va al Secret hacia el Road LXAcean. Tal vez tratando de casi llegar a un hard switch de Ainsie. Que fue en realidad hacia el otro lado. Blade que le va a caer encima al LX. Priorizando el daño en el mismo. Reconoce que sin LX. Kyuger se vuelve bastante abusivo para la composición. Y es cierto. Eso lo reconozco. Kyuger puede ser bastante abusivo para la composición. Y depende de que tengas gasto. No sé si es que no tienes el daño para hacerle al mismo. Entonces. Un switch un poco extraño. Porque ya. Te toca salvarlo forzadamente. Y él simplemente manda el relo. Entonces como que Leonardo solamente está cubriendo una opción tras otra. O sea. Lo mantiene arrinconado constantemente. Cada jugada que trata de hacer. Cada opción que trata de tomar para medio mantenerse entre la partida. Es castigada inmediatamente. No le está dando muchas. Mucho espacio. Mucha libertad como para trabajar. Y pues nada. Debido a la naturaleza. Pasiva. Que parece tener el LX de Go. O sea. El set pasivo. Que parece tener más inclinado. Como que un soporte híbrido. Es algo que le podría estar costando ahorita. Porque no ha arrancado. Ni en el primer juego. Ni en este de acá. Ha tenido una oportunidad. Así como que realmente sentir. Que el LX de aquí. Tenga un impacto en la partida. Así notorio. Zacian. Intenta hacer lo que puede. Sigue chipeando cosas. Horsepower que le cae encima. Padding short. Que por igual le va a caer encima. Entonces lo siguen dejando atrás en la partida. Está perdiendo trade-offs turno tras turno. Está perdiendo posesión en el tablero. Turno tras turno por igual. Este bien podría ser un muy buen turno para Zacian. Y claro. Justamente es quien va a entrar. Entonces tienes a tanto Zacian como LX. Ya casi fuera de la partida. Por mucho que haya habido el ajuste. No se siente que realmente están teniendo como que un impacto puntual a los monitos. Y Rila mientras se mantenga presente. Este Gastron no puede trabajar. Gastron podría llegar a sacar el 1 vs 3. Contra el Zacian, Ogre, Incy. Siempre y cuando el Rila no esté. Pero el Rila está tan sano como puede estar. Y ahorita incluso está. Podríamos decir cubierto por el Zacian. Y aquí Beltal no puede trabajar aquí. A menos que forzosamente maxees en este rato. Pero no es exactamente algo tan worth tampoco. Pero ya es el último recurso a este momento. No, decide no hacerlo. Hay hard switch por parte entonces de Libeltal. Va hacia el slot del Gastron, el Glide. No, simplemente quiere cubrir todo. Probablemente haya tirado Big Mod y Glide en ese slot. Porque es una jugada bastante segura. Ni siquiera es como que un Rit puntualmente. Sino que Glide lo deja, lo chipea lo suficiente a Libeltal. Para que caiga del Big Mod Blade a más uno. Que es lo que está el Zacian ahorita. Entonces, si para la mala fortuna decide el Gastron a asomar. Y decir hola, buenas tardes. Lo regresan para el lobby. Y consecuente le cae el Blade encima al Zacian. Entonces es una jugada bastante segura. No cuenta ni siquiera como un Rit. Y pues nada. GG. Ese era el turno tal vez como para maxear a Libeltal. Y pedir un deseo. Como para ya al menos hacer algo. Tener un poquito de arranque en el combate. Porque no lo ha habido. No lo ha habido en ninguno de los dos juegos. Entonces. La verdad es que. Al pobrecito Go. Todo lo que he intentado. Le ha salido mal en esta partida. Nada que hacer. Nada que hacer. Y hoy es cuestión de que le caiga un Glide encima al L-Key. Y al Zacian. Pues con que logre conectar. Aunque sea el Blade en el Libeltal. Ya está hecha la partida. Ya es ganancia. Veamos. Al fin decidimos hacer entonces max a Libeltal. Viene el pollito gigante. Que no va a caer del Vigimote Blade. Está full HP. No va a caer del Vigimote Blade. Pero. Nada. Ya te quedas sin el L-Key. No hay algo que realmente le haga daño a este animalito. El Zacian sigue siendo abusivo. Pues conecta el Blade. Está en neutral. No está ni siquiera. Perdón. Está más uno. Ni siquiera está en neutral. Y ese es el Lersim. Que debería haber caído al Chang'o el turn anterior. Como para al menos forzar algo. Y tal vez Gastrodon pueda trabajar. Pero. Ni modo. Pasan que cositas. Pasan que cositas. Entonces. Una lastima. Un matchup que en realidad. Sí es ganable. Este. Se ha sentido que constantemente. Fue echado para atrás. Curiosamente por la naturaleza pasiva del L. Y en ambas ocasiones. Vimos un screen diferente. Juego 1 vimos Reflect. Juego 2 vimos Lightstream. No hubo mayor impacto el uno y el otro. Si se fijan. En ambas partidas. Leonardo. Lo único que ha hecho. Es jugar alrededor de dicha pantalla. En el 1 tiró el screen. Y tuvo más protagonismo la ballena. En el de acá tiró el. Perdón. En el 1 tiró Reflect. Tuvo más protagonismo la ballena. En el de acá tiró Lightstream. Y tuvo más protagonismo Sation. Entonces. No hubo mucha necesidad de ello. Jugó alrededor de ello. Y eso es todo. Y bueno. Parece que podría ser. Sino incluso 4-0 nuevamente. Bueno. Tal vez no. O sea. Podría haber un que sea el 3-0. De Pana. Airstream en el gato. Sí. Bueno. Al menos va a ser el 3-0 humildemente. Ya no fue el 4-0 en esta ocasión. Entonces. Gato Chan cae. Pero. ¿A qué costo? Glide le cae encima. Y pues. Nada. Miren que ni siquiera hubo necesidad de maxear en este combate. Vaya. Esto sí fue una estompeada total. Esto sí fue una estompeada total. Esto es lo que pasa cuando el bombillo saltarín. No sé. Ese gigante. Borra equipos enteros. O por lo menos cuando el gallinazo no lo hace. Siento que sí hubo un punto de la partida en el que el Ibelta el pudo haber tenido más protagonismo. Desde medio juego en adelante. Tal vez. Como digo. O forzar algo para que el Gastron al menos pueda trabajar. Pero. No se le dio la oportunidad. No se le dio la oportunidad. Ya. Ese Dynamax es hasta innecesario. Pero bueno. Ahí va. Por el show. Aunque sea. Por el show. Aunque sea. Por flexear. Vallenita gigante. Que le va a escupir encima. Puede ser lo que sea. La vallenita le tira un hielazo. Un trueno. Le escupe. Lo que quiera el Ibelta. Y lo saca de juego. Y ya. Humildemente. Igualmente. El pollito intentándolo. Oblivion wing de pana. Que. La recupera unos poderosísimos. 19 puntos de HP. Chao. A lo voy a jugar a RAM. Gigi's. Gigi's. Bueno. Eso fue rápido. Eso fue rápido. Eh. No. Todavía no hay final. Sakura. Mañana se juega el día 3. ¿Qué tal Marietta? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va todo? Ah. Sí. Bueno. No. Y le sabe. Vamos a ver. La entrevista. Antes de seguir saludándome. Un segundito. Pausar eso por acá. Y ahora sí. Vamos a ver. Quiero escuchar cuál es la precisión de Bononomi sobre el macho. Cómo lo sintió. Porque la verdad es que fue una estompeada total. Y le sigo echando la culpa al L aquí. Le sigo echando la culpa al L aquí. Ah, esperen este. Déjenme bajarle la velocidad. Ahí sí. 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 Me siento confiado. Sí. 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 Y ahora sí. Sí. Y ahora sí. a max Kyogre y spam a lot of damage a lot of damage in early game and then try to clean up the game with Zacian and the double fake out in the back with Rilla and Insane. Yeah, that seemed to go really well for you. Talk about Rillaboom and Zacian as well about why those are such important MVPs especially in game two. Yeah, in game two he changes lead and the first turn I play a repositioning game I think I pivoted well my months and then I was a game up so I made that read if Ivelta would stay in I would have probably kill him or put in range for another gassy glide and then it was like a repositioning game to Max Kyogre in the late game to clean the game. Yeah, and you did fantastic you're now moving forward in the competition tell us a little bit about your history as a player and what you're hoping for here at Worlds. I'm playing from 6 here and this is the second time I made the issue at Worlds so 3-0 is okay but there is a lot to do more two more games to win so there are the best players in the world here so there will be hard but I'm confident so let's see how it goes. Yeah, we wish you the best of luck congratulations again thank you and don't go anywhere because we are... okay this yendo al tema de la entrevista en el primer combate de reposicionamiento en el cual lograr a ver si es que se puede hacer algo diferente o sea que en esta ocasión sea Sassian quien esté tomando más protagonismo en cuanto a daño y ver luego más adelante limpiar las cosas con el Max Kyogre sintió justamente lo que comentaba que la jugada del Glide con Vigimote Blade fue más una jugada con la intención de dejar a Libertal de daño en rango de knockout del Vigimote Blade y en el peor de los casos si es que no caía quedaba en rango de otro Grassy Glide entonces era una jugada bastante segura lamentablemente pues el gastrito dijo hola como están chicos y pues los mandaron directo a jugar a jugarlo pasan que cosas entonces ya de ahí en adelante fue simplemente un juego limpio de borrar cositas con Kyogre y ser paciente nada más pero sintió que pivoteó y movió muy bien sus monos en el juego temprano este con la mera intención de que pudiera pues tener mejor ese juego de reposicionamiento y como tal darle más protagonismo al Sassian para que Kyogre simplemente limpia es curioso como sucede esa interacción en el juego 1 es lo que mencionaba tuviste más al Kyogre haciendo daño y limpia luego con Sassian luego en el juego 2 fue la cuestión al revés todo en base a los ajustes que estaba realizando el muchacho y bueno pues no conociendo los sets que tenía el LX y viendo ya un poquito lo que estaba moviendo tuvo como que un poquito más de confianza trabajando alrededor de eso pero es lo que es de ahí pues medio le alcancé a entender que lleva jugando creo que desde el 2016 o desde serie 6 no puede ser desde serie 6 porque dijo que este es su segundo mundial en día 2 probablemente sea el 2016 no alcancé a entenderle muy bien eso por el acento pero sí me parece que dijo que en el 2016 está jugando o que tiene 6 años jugando algo por ahí una de las cosas fue pero que ese es su segundo día su segundo mundial jugando en el día 2 entonces nada está contento por lo que se venga un año sobre el año que se venga y